Vale, tenemos una 15, vamos a probar Hay un All Might Vamos a ver que tal Hay un All Might y está Deku Si Deku hace más daño que yo, me quito la vida Este lo has conseguido, pero el próximo banner te lo sacas seguro Siempre con confianza, es la idea A pesar de que el próximo banner a lo mejor no me interesa sacarlo Va a ser una... es posible Están todos buffs All Might no, ¿no? ¿Qué me ha esculeado? No se me está dando muy allá, ¿eh? A ver, la idea Es que el personaje debería ser mejor contra enemigos grandes, ¿no? Vamos a ver qué tal O también hay que tirar las activas que no las estoy tirando Importante Eso muy mal tirado por mi parte Recuperamos las plumitas Vale, perfecto Va a morir Que no, que no No os preocupéis Voy volando Literalmente, además, ¿eh? Voy volando Hay carencias, ¿eh? Vale, vale Empezamos a subir Empezamos a subir Es importante ponerse a volar cuanto antes, ¿eh? Es que no puedo No puedo Si es que... Hay carencias, ¿eh? Vale, nos ponemos a volar Y ahora sí que sí No estoy haciendo caso a mis propios consejos También os digo Está haciendo más daño el Deku Eh, ya me he puesto primero ¿Veis? Es que lo he dicho Que la ultimate es lo importante La ultimate marca mucho la diferencia Recogemos plumas Y ahora sí que sí Sería mucho más importante Quizá activar la especial aquí Para cargar Hostia, qué troleada acabo de meter No lo he activado, ¿no? No lo he activado Pues ya sabéis La ultimate Es que es meterle mastermind de calle Es meterle mastermind de calle Ya estáis viendo que funciona muy bien Ya estáis viendo que cuando tiras la ulti Se nota una auténtica barbaridad Vamos a activar Se ha bugueado otra vez el especial Esto es algo que me molesta, Putsu A ver Es que no puedo activar el especial No puedo Se me ha bugueado Esto lo tienen que solucionar, ¿eh? Esto no es normal O sea, no es normal que no puedas activar el especial de un personaje Porque eso me está quitando Una barbaridad de DPS Una barbaridad, ¿eh? Si pudiese activar el especial normal Estaría tirando muchas más es Y en general, pues bueno Consiguiendo muchas más plumas Para poder tirar las habilidades Esto está muy mal hecho Pues que queréis que os diga Me he dado bastante rabia, ¿eh? Los bugs atacan de nuevo Además de verdad Pero ya veis que el personaje funciona, ¿eh? Por cierto, ¿viste el mensaje que te mandé? No, no lo he visto A ver si luego lo reviso Ahora que me he faseado Podré tirarlo Activamos esto Tiramos esto Tiramos esto Y vamos a ver Si antes de entrar en la ultimate Puedo activar el especial Que sería un detalle bastante decente La verdad Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Especial No puedo activar el especial Pues nada Si el juego funciona mal Pues chinchun ¿Qué queréis que os diga? No puedo activarlo Mira, ahora lo he podido activar ¿Por qué ahora? No lo sé Pero lo he podido activar Ahora puedo spamear como un borracho Pero es que si se buguea Y por la cara no puedo tirar habilidades A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Me gusta mucho Te espero el domingo Y me giro parando de hostias ¿Por qué el domingo? Hace mucho que no hago un... Un este, eh ¡Hostias! Elegí mal, eh Elegí un poco mal La verdad Has tirado un bug Y has tirado la otra Y sí que iba Ah, en el torneo Es el domingo ya Sí, es el domingo Pues ya veis que... Que el personaje es bueno Pero si está bug Si no estuviese bug Habría hecho una barbaridad de daño ¿Te vienes al hub? Ah, te voy a hacerme esta también Y voy Pero puedo ir al hub con mi cuenta Sería un detalle, la verdad Que llevo sin hacer hubs con mi cuenta Una auténtica barbaridad Pues ya os digo Eh... Putada Putada porque el personaje es muy bueno, eh Putada porque el personaje es muy bueno Con la mía Sí, hombre Qué miedo a hacer esto Llevo sin hacer hub defense Como una semana Mínimo una semana Pero diría que una semana y media también A ver Vamos por aquí Vamos a activar esto Vamos a activar esto Activamos el especial Y vamos para allá Recogemos plumas A ver También es cierto que creo que No estaba haciendo bien el El refill de las plumas Creo que no lo estaba llevando del todo bien Es muy importante Estar atento de esas cosas Ahora estáis viendo que voy primerito Sí que es cierto que ahora no hay ninguno All Might Lo cual, pues bueno Da que pensar Pero ya estáis viendo que voy primero Que por muchos All Might que haya Antes Incluso a ese All Might Le he sacado la mages Vale Se ha bugeado Hay un All Might Hay un All Might Nos llevaba Nos llevaba Izawa Hay un All Might Damages 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 Mirad los daños Mirad los daños Mirad los daños Mirad los daños Qué rico Imaginaos con unos chips decentes Cuidado Dios Es muy bueno Ahora le quiero tirar Es que no lo puedo tener Escúchame Me arrepiento De haber Voy a volver a grabar el tirar o no Voy a volver a grabarlo Escúchame El personaje es muy bueno Escúchame Escúchame El personaje es muy bueno El personaje es muy bueno Me gusta mucho Me gusta muchísimo Ni tirano no ni mierdas Este personaje yo lo quiero No lo puedo tener Te imaginas poder tirar Al especial Está muy bug Quiero tirar Al especial Yo tuve que llegar a los 100 Buah Me está molestando Mucho Imagínate en SS Con unos dineros Cachechín No tengo dinero No tengo dinero Y ya os digo Que prefiero gastármelo En cartas No en No en un jueguito de móvil La verdad Ya se acabó Se acabó no A ver En algún momento Mete dineritos Pero Pero vamos Que lo voy a evitar Lo máximo posible Pues también Si no puedo activar La habilidad Pierdo un montón De potencial Es que esto Está muy mal hecho Ahora lo puedo activar No lo sé No entiendo No entiendo Cuál es el motivo Por el que a veces No puedo activar la habilidad A veces sí No sé nada No lo entiendo No lo entiendo La cosa es que hay muchos combos En los que también estás en el aire Hay que reconocer A ver Importante El personaje está busteado Sí que es cierto Que estoy en la misma sala Con un All Might Y con un Otro personaje busteado Que es Aizawa Pero de Pero Me ha sorprendido gratamente Me ha sorprendido gratamente Me ha sorprendido Muy fuerte ¿Qué ha pasado con 7DS? ¿Lo siguen jugando? ¿Cómo está la movida? Actualmente no Lo siento Actualmente no estoy jugando 7DS Volveré a jugar No lo sé Es un bichardo Es un bichardo Musicality Gracias por ver el video.